Bien, Vero, muchísimas gracias. 9 de la mañana, 27 minutos, es momento de darle la bienvenida al subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Don Monseglio. Hoy lo comentábamos al inicio del programa, de alguna manera hoy es como que arranca otra etapa del año para hablar de turismo y cierra de alguna manera la gran temporada alta. Así que para hacer un balance de lo vivido hasta ahora es que lo invitamos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Lorena, Magui, un gusto. Bueno, ¿cómo valora esta semana de turismo que terminó ayer? Bueno, la valoro en forma positiva. Ustedes vieron que cada vez que nos encontramos decimos lo mismo, el turismo es una actividad global, de entrada, de salida. Pero la Semana Santa, o la Semana de Turismo, que es oficialmente como se llama, tiene características muy especiales. Porque si bien, por ejemplo, en verano la gente se vuelca a las costas, sobre todo a la costa atlántica, a la costa del río Uruguay, en Semana de Turismo sale todo el mundo a cualquier arroyo, lagunita, lo que sea, dentro del país. Sí, hay muchas actividades dispersas. No sé, la Semana de la Cerveza, el Festival del Olimar, cada lugar tiene su actividad. Dispersas que han logrado convocar una multitud de públicos. Yo estuve en la Semana de la Cerveza, ya perdí la cuenta, porque han dado tantos lugares todos estos días. Estuve el jueves, si no me equivoco, para que tengan una idea, actuaban los buitres y después la vela puerca. Se imagina que son dos conjuntos que tienen públicos, diría que hasta perfiles diferentes, pero una multitud, 20.000 personas en el anfiteatro del río Uruguay. Para que el público tenga presente qué significa esto, la Quinta Vergara, donde se hace el famoso festival de Viña del Mar, tiene un aforo menor que el anfiteatro del río Uruguay. Lo digo porque conozco también Viña del Mar, por haber trabajado cuatro años allá, y realmente a mí me impresiona ver toda esa gente. Hubo stands, gente que había contratado para vender comida, artesanías y demás, que escuché al intendente decir que se fueron dos días antes porque no les quedaba nada por vender y realmente la cantidad de público. Y lo que hay que destacar en la Semana de la Cerveza es que es una fiesta de la familia. Les puedo asegurar que lo que menos corre es la cerveza. Lo que más hay es diversión, distintas gastronomías de distintos países. Es algo que, bueno, falta un año ahora, pero me permito recomendarles para lo que es. La fiesta del Olimar también tuvo su buena afluencia de público, más de 200.000 personas, hasta el penúltimo día por lo menos. Impresionante. Ahí estuvo el ministro Tabaré Viera, me decía que se vino impresionado la cantidad de gente. Si no me equivoco, ahí no se paga entrada. En la Semana de la Cerveza hay algunos días que no se paga y los días principales sí. Son entradas obviamente muy accesibles, por eso el éxito. Y además con shows espectaculares realmente. Que uno ve tres espectáculos de repente en el mismo día. La tranquilidad de poder salir, de tener todos los servicios ahí a mano, la gastronomía, poder comprar algo. Hasta un circo había dentro de la Semana de la Cerveza. ¿Cómo estuvo la llegada de extranjeros en esta Semana de Turismo? Se veía presencia de argentinos, sobre todo en el este del país. No sé cómo lo valora usted. Bueno, yo vi los reportes ayer, incluso en este canal muy especialmente, del secretario de la Cámara de Turismo, Alejandro de Lía. La verdad que llegaron, llegaron, sí, argentinos. Y algunos brasileños también. Rocha estuvo muy bien, arriba del 80%. Reportaban entre un 80% y 90% de ocupación. Hay que aclarar, como siempre, que el único país que tenemos incluso la posibilidad de tomarnos hasta nueve días de vacaciones en Semana de Turismo, que en otros lados es Semana Santa, es en este. En Argentina y en otros países, la gente sale como máximo un miércoles, un jueves, adelanta un día para ir a algún viaje. Pero los uruguayos tenemos, entre otras cosas, el privilegio de poder tomarnos o siete días o incluso hasta nueve días, que nos permite hacer viajes más extensos. Y eso explica que mucha gente agotó prácticamente las ofertas de pasajes aéreos. Conselio, ¿qué pasa nuevamente con los pasos de frontera? Esas demoras que se terminan generando, más allá que excede al Ministerio de Turismo en sí mismo, ¿se puede pensar en algún tipo de política más macro, que no sea únicamente que incida en Uruguay, sino más en el Mercosur? Con esa libre circulación, que no haya tantos requisitos y demoras en los pasos de frontera. Eso se viene pensando, Magui, hace 40 años. Lo difícil es... A 30 y pico de la creación del Mercosur. Aplicarlo, claro. Pero, ¿qué pasa al día de hoy que no podemos solucionar esas cuestiones tan básicas? Es que yo creo, anoche terminamos en el grupo de WhatsApp felicitándonos todos y alegrándonos todos por la fluidez. Yo lo vi acá, en este canal. La gente pasando, una señora que dijo, en media hora pasamos. No vi tales problemas. No, pero para salir, las demoras... Hubo otro caso de cinco horas. Ahí volvemos a lo mismo, Magui. Si tú tenés un embudo y necesitas pasar 10 litros de, no sé, de agua, si metés todo al mismo tiempo, no va a pasar. Entonces, el día siempre digo lo mismo. Hasta prueba contraria tiene 24 horas. Si toda la gente quiere pasar al mediodía, va a pasar siempre lo mismo. No hay sistema posible, ni aquí, ni en el mundo. No hay nada que mejorar en el sistema. ¿Es solo que la gente va a toda la misma hora? Se ha dado. Ustedes lo reportan. ¿Y después qué pasa? En los horarios más lejanos a eso, no hay nadie pasando los pasos de frontera. Entonces, es cuestión de organizarse. Pero yo no creo que a esta altura sea un tema de gravedad. Se ha solucionado mucho. Ustedes lo vieron que cuando estábamos incluso abriendo las fronteras después de la pandemia, se logró, por ejemplo, ¿se acuerdan de aquella ida masiva que hubo? No recuerdo exactamente la fecha. Un poco antes, antes incluso del verano. Sí, me acuerdo una fecha que fueron muchos uruguayos y que a la vuelta, la pasada fue de una fluidez impresionante porque la gente se organizó. Y nosotros, nuestra obligación es decirles, señores, orgánicense. A las 12 del mediodía se van a encontrar con el sol arriba, se van a encontrar que van a estar adentro de un auto y se van a encontrar que una cantidad de gente va a querer salir a la misma hora. Vayan antes o vayan después. Sí, de acá igual reportaban a las 5 de la mañana cola como de 3 o 4 horas, ¿no? Bueno, también, también, repito, estamos hablando de una cantidad de gente impresionante saliendo, ¿no? Les cuento, porque además lo grabé, a los uruguayos nos pasan unas cosas increíbles. Yo llegué a Miami, asistimos a la feria de cruceros y éramos muchos uruguayos, había unas mil personas para pasar migraciones. ¿Saben cuántas casetas había? Tres en Estados Unidos, tres, lo filmé, lo tengo acá, cuando quiera se lo mando. Acá a veces somos 90, 120 personas, hay dos casetas, se arma un escándalo, empieza, ¿qué cómo? ¿Qué demoramos tanto? ¿Qué Uruguay? ¿Qué en otros países? No, en otros países pasa exactamente lo mismo, se demora porque las, los trámites de ingreso y ni hablar en Estados Unidos son engorrosos, pero la gente allá se queda calladita y de repente acá como somos más familiares, digamos, nos sentimos que esperar 10, 12 minutos es una eternidad. Mencionaba los cruceros, ¿qué balance se hace? Usted dijo que había sido una muy buena temporada, sumamente exitosa. Sí, acá tenía los mismos papeles que les traje a ustedes, ¿se acuerdan? Los primeros días de enero, los últimos de diciembre, preveíamos, no lo voy a buscar, pero preveíamos 150 cruceros para Montevideo y 60 para Punta del Este. Bueno, les diría que en Montevideo creo que, como dicen los chinelos, le achuntamos prácticamente a la cifranda y 150, 151. Recuerden que yo hace prácticamente 10 días que no estaba en el país, ¿no? Ahora vamos a tener los números esta semana. En Punta del Este fueron un poco menos de 60. ¿Por qué? Porque Punta del Este, al no tener un puerto como tiene Montevideo, hay inclemencias del tiempo que muchas veces hacen que los cruceros se desvíen, pero está por arriba de los 50. Por lo tanto, estamos en 200, 200 y algo cruceros que, aclaro, hace 8 años que no teníamos esta cantidad, que eso también genera polémica, porque hay gente que dice, pero en el 2014 hubieron más cruceros. Claro, si yo te estoy diciendo que en los últimos 8 años no habían venido tantos, ¿qué quiere decir? Que antes de 8 años venían más. Hay que explicar eso increíblemente porque hay gente cada vez más que parece que tiene poca, como diría, capacidad de discernir lo que está leyendo. La mejor temporada de cruceros en 8 años significa que 9 años atrás había más cruceros. Lo que no había 9 años atrás era que habíamos pasado una pandemia donde también estuvimos juntos nosotros acá. ¿Qué falta para volver a las cifras anteriores entonces? No, el crucerismo de la pandemia fue punto cero. Quedaron algunos aviones, muy pocos, circulando en algunos países, muy pocos. Sin embargo, el crucerismo cesó totalmente y el estigma que teníamos con el Greg Mortimer a los uruguayos nos hacía pensar que nadie más iba a querer subirse un crucero. Sin embargo, la recuperación del crucerismo fue realmente destacable y en la feria que estuvimos ahora ¿qué fuimos a buscar? La misma cantidad de cruceros que tuvimos este año. ¿Por qué? Porque fue buena. Entonces, no solamente creemos y aspiramos a tener la misma cantidad de buques haciendo escala en Uruguay, ya sea en Montevideo o en Punta del Este, sino que algunas compañías, no la voy a nombrar, pero una puntualmente está radicada en la región, aspira a aumentar el número de cruceristas entre el 15 y el 20%. Y después fuimos con una propuesta. Como siempre, a mí me gusta mirar hacia adelante. En plena pandemia, tú sobre todo ibas a hacer notas a mi domicilio. Yo siempre estaba pensando en el momento después, en aquella luz a la salida del túnel. Porque los que trabajamos en marketing, si no somos optimistas, si no hacemos planteamientos a futuro, poco nos queda de leer la realidad. Eso lo hace cualquiera. Fuimos y propusimos traer cruceros a Colonia del Sacramento. Eso quería preguntarle. Eso. ¿Están las condiciones dadas o pasaría algo similar a Punta del Este, por ejemplo? Ojalá que pase algo similar a Punta del Este. No, pregunto por el tema del puerto y demás. ¿Las condiciones permiten el ingreso de cruceros o debería trasladarse con esas barcas? Bueno, sí. En Punta del Este, en Canes, se trasladan así. En muchos lugares no hay puertos para cruceros. Entonces, la solución justamente cuál es bajar los en tenders, que son esas barcas que tienen los cruceros. En este caso, los buques que vendrían tienen hasta ocho barcas de ochenta personas. En algún caso, tienen menos. Según la capacidad de pasajeros, lo que estamos buscando nosotros y propusimos fue, primero, que alguna compañía se interesara en venir a Colonia del Sacramento a partir de la temporada 24-25. Le hicimos un pedido, que el crucero que viniera no excediera a las mil doscientas personas. Segundo, que tratara de evitar los fines de semana. Y tercero, le propusimos una prueba piloto que todo el gobierno nacional y departamental, el intendente Carlos Moreira está muy entusiasta, recibiríamos a ese crucero con música de Cámara del Sodre, con bailes típicos también del ballet folclórico, una cuerda de tambores para darle una muestra del carnaval, degustación de vinos, de quesos, de chocolates, todas las cosas producidas en Colonia. Ya este año, ya sea... ¿Este año va a llegar el primer crucero a Colonia? Aspiramos a eso, que sería, ellos derivarían un crucero para probar. Les propusimos que fuera en diciembre, si no es en diciembre será en enero del 2024, pero comercialmente, Lorena, para venderlos sería la temporada 24-25, que no es la próxima, sino que es la posterior. Remo, ya en los últimos minutitos, después de una temporada estival valorada como positiva, después de esta semana de turismo también valorada como positiva, ¿se recuperó el turismo? ¿Podemos decir que Uruguay ya recuperó la actividad turística? Lo vamos a saber cuando el Ministro del Turismo de las cifras oficiales que hoy empiezan a consolidarse, a partir de hoy empiezan a llegar al Ministerio del Turismo, las cifras de inmigraciones que ustedes ya la conocen, algunos la han dado a conocer, las cifras de la trazabilidad que nos da Antel, eso es sobre todo dentro del territorio nacional, y además las cifras fundamentales que son las estadísticas que toman los funcionarios del Ministerio de los distintos rincones del país. Una vez que eso se consolida, el Ministro del Turismo lo da a conocer y ahí van a poder hacer todas las comparaciones. En lo que a mí respecta y en lo que la gente sabe, en todos los balnearios, en todos los lugares de termas, en todos los ríos, arroyos, en balnearios y porá, en este Lago Merín, absolutamente en todos lados hubo gente, las fiestas en cada departamento fueron multitudinarias y eso a nosotros, ay, no me olvido de la gente que salió también, pues si la gente sale al exterior es porque tiene la posibilidad de hacerlo, el disfrute también de los uruguayos en el exterior a nosotros. También los que fueron en Argentina que fueron un montón y no afecta un poco la frontera y la actividad en la frontera. Obviamente. ¿Hay preocupación por eso? Lo que pasa que no, preocupación, toda la vida nosotros hemos vivido al revés, hemos vivido el turismo de Argentina, de Brasil y demás. Ahora nos toca a los uruguayos salir y no está mal porque además trabajan agencias de viaje, transportistas, guías de turismo. Repito, sería muy fácil. Esa es la visión desde la Secretaría de Estado. Ahora, para las intendencias, el propio Nicolás Olivera en Paisandú ha señalado su preocupación de la afectación que eso tiene sobre todo para quienes cruzan a comprar servicios, ¿no? Yo soy su secretario de turismo, les tengo que hablar de turismo, los intendentes ya tienen bastantes problemas. Yo pues se voy a enojar un poco, me parece. Se imagina que si además tengo que pensar en los problemas económicos de la frontera, dónde está más barato y dónde es más caro, no se olvide que nosotros nos hemos beneficiado aniares de la facilidad, de la cantidad de argentinos que vienen acá. Además, no comparemos un señor que va a comer a Colón desde Paisandú o a comprar alguna cosita con los argentinos que vienen acá que se pasan de repente un mes o toda la temporada o 15 días alquina el apartamento de lujo, van a los mejores restaurantes que se abrieron una cantidad de restaurantes, el mismo Antía en su momento lo dijo, no comparemos cosas incomparables, es una coyuntura de pocos días, ojalá de pocos meses, ojalá que los intendentes puedan resolverlo con el Ministerio de Economía, lo que es seguro que al Ministerio del Turismo esa problemática no va a llegar. Muchas gracias. Gracias a ustedes como siempre un placer de verlas y que tengamos todos ahora que llegó el último ciclista un buen año y que siga el turismo. Con muchos días libres para disfrutar del turismo. Y con mucho trabajo también por eso nos da la posibilidad de tener lo que se necesita para hacer turismo que es algún dinerillo que después gastamos donde queramos adentro del país o afuera del Uruguay. Muchas gracias Monseguilio. Gracias.